En general, Europa lidera la infraestructura ferroviaria de alta velocidad. La amplia cobertura y la integración de la red permiten viajar de forma rápida e eficiente por toda Europa. El desarrollo de infraestructuras, así como la cooperación a nivel de la Unión Europea, han ayudado a consolidar la posición de Europa como líder y exportar su tecnología avanzada. Ante la gran demanda y escasez, necesitamos una política industrial ambiciosa y transparente en Europa para asegurar la cadena de suministro. También potenciar tanto el desarrollo de materiales avanzados como el proceso de reciclaje sostenible y ecológico con el fin de minimizar los costes y dependencia. Y finalmente, aumentar la remanufactura, es decir, nuestros productos de hoy tienen que ser la materia prima del futuro. Por una Europa competitiva, resiliente y sostenible. Cámara de Comercio Alemana para España